La palabra blue significa azul en italiano, pero de una manera poética también significa cielo. Tomar un helado es como estar en el cielo por lo menos durante cinco minutos. Laura vino aquí a vivir al Perú hace casi tres años y ella es romana. Diría que es como comerse un ceviche para el peruano, para ellos es comerse un helado. Es algo bien cultural. Somos amigos desde enanitos. Nuestros papás son amigos desde el principio. Nos sentamos un día a conversar, a comer un ceviche y después del ceviche dijimos, ¿cómo hace falta un helado? Y de ahí empezamos a rebotar la idea. Luego fuimos trabajando un poco el concepto en la cabeza y luego dijimos que la mejor forma de saber lo que implica tener una heladería y trabajar en una heladería es aprender a hacer helado. El helado en general, o sea, si está hecho artesanalmente, usa fruta fresca. Si tenés todo hecho con máquina, todo hecho con saborizantes, todo artificial, ya eso es difícil llamarlo artesanal, ¿no? Y de ahí también viene el concepto del gelato del barrio. El concepto del barrio tiene una familiaridad, ¿no? Un cierto grado de amistad, de pertenencia, ¿no? En el Perú tenemos unas frutas increíbles. Según la temporada podemos seguir cambiando la fruta que usamos, los sabores que ofrecemos a los clientes. Por ejemplo, el de sandía, digamos, es a tener un poco más del 60% de fruta. Agua y manto, un aguaymante es como el equivalente a una naranja de vitamina C. Nosotros no somos productos solamente, nosotros somos toda una propuesta, ¿no? No utilizamos Tecnopor, hemos preferido utilizar un envase de plástico reutilizable. Lo mismo con la bolsa de plástico, cambiamos a bolsas de papel, ¿no? El helado es algo espectacular, ¿no? Porque realmente es como entregar felicidad en un cono. Y eso te hablo de gente, de niños hasta abuelitos, ¿no? Como digo, es algo hecho como tú podrías hacer en tu caso, solo que nosotros lo hacemos para ti.